¿Qué me dijo? Chimotrufia ¿Cómo le dijo? Mira a ver si me imaginé aquel ¿Cómo te dijo Karen? No Deja de quitarle la piedra Si que lo aquí Don Ramón Chimotrufia me dijo Me agarró la trenza y me dijo Chimotrufi Y es la india amarilla No hombre que vos La india amarilla no usas trenza Bien Bien Usa trenza Así que no me van a decir Bueno no me guacho Porque como son famosos Aguacho tu esposo Don Ramón Don Ramón le hago una pregunta Dígame Pues fíjese que Ya estamos ya de veras en video Si Fíjese Don Ramón de que Este cuando yo estaba allá en España Yo vi un video En España Guau Yo veía los videos Corazón Oye pues Vamos Y me extrañaba Ah si es así Pues si oígame pues Dígame Yo veía los videos Y dije que a usted Lo agarraron allí a molestar con la carne Y yo lo veía nervioso a usted No sé No sé No sé Fue cierto O eso Hagamos una encuesta Hagamos Vamos a hacer una cosa Es que hay hubo Vamos a opinar Que opinen Que opinen todos Estas que dice Como les quiero decir Que que homos clasifican ellos Que sea de a de veras Este Usted Estuvo enamorado de la Karen algún día Ajá De a de veras Ajá Estuvo enamorado El más nervioso Era usted don Ramón Yo es que a las cabales Así así don Ramón Vaya Ajá Así a las cabales Unitas cabales Entopaditas nomás Que usted llegó Que fue al play Y vio a la A la Karen Le echó el ojo Le echó el ojo Si le echó el ojo Y si Le gustó claramente Si o no Ya casi No entonces Este si es caliente para mí Pues Si Ustedes nos dicen Que nosotros demos nuestra opinión Después usted la palabra Quiero que digan Que Que dice Manolito Si él dice Si yo siento que usted Esto y esto Esto y esto No preguntan Su opinión Ah mi opinión No es que mi opinión Esta clarita Así que Usted claramente Se enamoró de ella Le gustaba a ella ¿Y vos qué es? Ah Yo chiste Yo ni sé Yo siento que Fue un amor a primera vista De don Ramón Porque Desde que la vio Él actuó diferente Y fue acercándose Siempre hay una excusa Siempre hay una excusa Para acercarsele a ella Y yo siento que Si se enamoró de ella Y aquella risita De ahí Y cuando le preguntaban A la Karen Aunque no nos viéramos Con ella grabando En el grupo Se ponían nerviosos Ah pues si don Ramón Y eso es cierto pues Ay 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 Mery 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 Pues la verdad es Se le notaba a don Ramón Que a Karen Si le gustaba Y a veces Él decía Yo lo voy a molestar Si pero En el tiempo pasado Cuando llegó él Y pues la verdad Este Yo no sé si De verdad Se equivocaba él O siempre A algunas Le decía Karen No sé si De verdad Lo hacía Por verle Más chistoso El video O porque si Se recordaba de Karen Y por llamarla a él Yo siempre recordaba de Karen Siempre que decía Si Y yo también tengo un secreto Pero no sé Eso no lo voy a revelar Puuuuh Chicano Ramón Ya Esa Esa Si es caliente Si se revela No es secreto No es secreto Por eso Pero es secreto Miño Si Y de Karen Y de Karen Suelta la sopa. Suelta la sopa. Suelta la sopa. Si, dile. Es que... No, porque es el grato. A los amigos de sus costores. Se acuerda, Ramón. Bien. La primera vez que usted fue allá, cuando después nos vimos aquí, me dijo... Ay, me dijo. Ay, me dijo. Ay, me dijo. Ay, me dijo. No, no, no andaba yo de momento. Sí, sí le dijo. Oh, my God. Tampoco deja de aprovecharse de mí. Así, si fuera de cámara. Despuesito, me dijo. Ay, me dijo. Usted me dio el número de teléfono. Ay. 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 Yo le dije. Sí, lo tengo. Vamos. Tíremelo. Pero... Le digo. Yo voy a platicar con ella al rato. Ay. Ay. Después se sienta mal y me culpe a mil. Karen. Ah, sí. Ahora entendés todas las cosas. Y le mandé un mensaje a ella y le dije. Dice. Y la muy. Don Ramón que sí. Increída. Oiga. Y la muy no quiso. Increída. Y me dijo. Dérselo, me dijo. Ah, sí. Sí, así me dijo. Y yo qué sabía, pues. Lo que iba a suceder. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Uhhh. 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 No, solo me escribía hola, hola. Si no puede nadar, pues. ¿Quién? ¿Por qué? Que se guarde el cuello. Porque no se va por encima del lago, no se va a salir. No. Porque solo me dijo hola, hola y así. Yo nunca le dije nada. No me dijo nada. Pero es porque eres tímido. Yo soy tímido. Ah, sí. Inocente, no entiende la mirada. No, Ramón sí, como que me andaba tirando así como los pájaros, pa. Pero. Sí, porque a los perros se escucha feo. Ajá. 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 Dejo pájaros clarinero, dejo que cantan bien bonitos. Se tiraron. Dejo que se caen. Y usted qué pensó, este, cuando este, don Ramón le... Ajá. Yo quién sabía qué era, pa. No, cuando él empezó a matar los pájaros, que dice usted. A tirarle. A tirarle los pájaros. Es que me llegaba y... Las caritas que me hacía, ya no me parecía como... Le mandaba besitos. No, eso no. No. ¿Cuándo se ofreció que la iba a ir a dejar? Caritas, ¿cuándo se ofreció que la iba a ir a dejar? Caritas, ¿cuándo se ofreció que la iba a ir a dejar? Sí. ¿Qué día fue con un buen día? Ah, una cena romántica. Ah, una cena romántica. Que eso, este, el mero mero. Ahí, don Manuel, le dijo a él, usted, que me llevaba. Pero él andaba detrás, y es que él andaba detrás. Y él deseaba que le dieran para ir a dejarla. Desde que le dijeran a él, vaya usted a dejarla. Ajá, porque no me acuerdo quién me hubiera a dejar y no. Sintió la gloria que le dio a llegar. No sé, no, él fue después. Allí le tiró todos los pájaros que le quería tirar. Vaya, sinceramente sí, me gustó la Karen. Ve, yo quiero hacerle una pregunta. Esta va para usted, Ramón. Vale. ¿Le sigo gustando o ya no le sigo gustando? ¡Guau! 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 Acuerdos de que... ¡Guau! ¡Guau! ¿Sí o no? Solo uno. Sí o no. Te lo voy a decir. Uy, si la regó, don Ramón. Llevo juego. No abierta. Ajá. ¿Sí o no? Solo la ventana le queda para salir, don Ramón. Pues no, o ya no le gusta. Ya no. No hombre, es que yo nunca... ¡Nada! Como te digo, yo nunca voy a decir esto. No, porque las mujeres todas son bonitas, pero tampoco... No, no. No, pero gustar... Un verbo, una cosa. Sí, es que... Es que esto no me gusta. Gustar como mujer es otra. Que sea bonita es otra forma. Cuando ya a uno le gusta una hembra... Ya... Que sea bonita es una cosa, que le gusten otra y todo. Siente que... Claro. Responda las palabras. Yo digo que... Así como este lugar antes era público, pues vinieron, cercaron. Ya no puede venir cualquiera. Si era Karen. Ah, ya entendí ya. Ya, 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 ya. No, pero sí o no. Jue la mano. Vaya hermano. Qué feo. Ufa. Ajá. No. Es que es una hormiguita. Ah. No hombre. Aquí con la Karen no llevamos vientre. No. Responda. Sí o no. Ni me ha respondido. No, no, no. No escribe la palabra. ¿Quién edita esto? ¿Dame que hablo entendido? Don Samuel. ¿Dame que hablo entendido? Que ahora es un amor prohibido. Ajá. No, pero que me responda. ¿Aún así le sigo gustando o ya no? Sí, porque lo que dijo fue así. No, pero ya no. Ya no me gusta. Ay, sí. Vaya. Rorro. Rorro. Ay, ay, Rorro. Llegó a los papeles. Dijo que ya no. Le pasaron a la del... No, ya no. No, sabe por qué? Ya no, porque... Tiramos la toalla, ¿te acuerdas? Sí, tiramos la toalla. La toalla vieja la tiraban como a los tres días. Andaban levantando otra vez. No, vaya. Yo no, yo. Sí, 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 sí. Aquí lo tienen maniado, ¿eh? Sí, la Roxana ni estaba. No, Lesslie. Bien, la Roxana ni estaba en el play todavía. No, pero cuando tiramos la toalla. No, pero como ella la dio después... Sí, ella la dio toda de banada. Ah, con razón, la Roxana. Ay, que no, es que... Como ella le gusta también Ramón. ¡Wow! Yo estaba peleando. Me acuerdo. Sí. Ay, 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 ay. Yo lo reclamo. Uuuuuh, chica don Ramón. Ay, no me gusta Ramón. No, Ramón es un hombre solicitado, por favorito. Tiene suerte. Si a mí Ramón me gustara, desde el principio lo hubiera dicho. ¿Y qué crees que yo hubiera caído? Es que fuera tan fácil, bro. Si ahorita le digo algo a Ramón, yo sé que va así. Y cae ligerito. Sé que no caiga. Sé que no caiga, ¿eh? Es que cada vez tiene la presa así como que va la pelicaza en la cal. Morado es puro porque no. No, no. ¿Azul? No caiga. No, no caiga. No. No caiga. ¿Ramón? No, va bien. Ramón, no caiga. No caiga. No, no. No caiga. Ramón, no caiga. No caiga. No, no caiga. No. Ramón, ¿no cae? No, no cae, no. ¿Ustedes me ven? Sí, voten. ¿Ya lo tienen satírico? No, 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 no. Mira, Ramón, mira qué nervioso se pone. Muy buen fácil. Ramón, no. No, 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 no. Ramón. Uno te culpa de hacer conciertos atractivos femeninos. Femeninos, dijo. No, 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 no. Se hacía la pata. Femeninos, dijo. No, porque por usted. Claro, pero no te voy a dar gusto. Oiga, pues, no te voy a dar gusto. Ramón, ¿vulteme ver? Vamos a arruñar la leche y la raspamos. Vulteme la leche, dice. Deje que no cae, ya. Hasta leche está abierto ya. No, ya no. Antes sí, esta hipótesis sentí como que me estaba sacando de mis cabales. Volteeme a ver, pues, a ver si no. No, es que... Voltea a ver a los ojos, sinceramente, y se va a ver si sí o no ya. No, ya vi que no. Bueno, así que, mis amigos y suscriptores, ahí saluditos para ustedes. Ahí estamos pasándola, pero súper bien. Así que vamos a despedir este video y los vemos en un próximo. Buenísimo. Buenísimo.